A los 130 años de la fundación de la National Geographic Society, se hizo un documental en honor a la vida y el legado que nos ha dejado una persona tan importante como Jane Goodall. Vamos a hacer la primera acá en la Universidad de los Andes, va a ser la primera vez que se muestra en Colombia este documental al público. Es un documental que muestra material inédito de la vida de Jane Goodall. Es una forma de acercar a las personas que no están tan inmersas en este mundo a esta problemática tan importante que en este momento yo creo que no lo vemos. En unos 10 o 20 años va a ser algo muy, muy, muy trascendental para la vida de los humanos. Las expectativas que tengo son que con la seriedad con la que se hizo, esto llegue al conocimiento de todos para que lo metamos en nuestras decisiones personales. La verdad nunca supe que yo no había estudiado absolutamente nada. O sea, en verdad, como empezar desde cero, no tener ninguna educación sobre el tema y llegar tan lejos en la vida, o sea, dedicarte tanto tiempo a hacer lo que te gusta, o sea, realmente me impactó demasiado. En general toda la vida de Jane Goodall en sí, como hacer todo lo que hizo como desde el comienzo, como cambiar literal el mundo, la forma de ver a los animales, no sé, eso fue lo que más me impactó. Me sorprende la capacidad de perseverar de ella. La verdad que hayan dicho que el amor de ella es atemporal, se muestra mucho y el amor y la pasión que ella tenía por entender el comportamiento animal y por tanto entender a nosotros se me hace algo pues impactante en el sentido de que nadie lo hizo con tanta determinación. Nadie lo ha hecho con tanta determinación como ella. La verdad que hayan dicho que el amor de ella es atemporal, se muestra mucho y el amor de ella.